Y aquí está Lorena, alguien a quien quiero y admiro muchísimo porque Lorena es quien dirige un proyecto radiofónico extraordinario que conozco muy bien porque me ha invitado a dar algunos cursos. Bueno, uno es un proyecto precioso pero del que yo prefiero que les hable ella. Háblanos por favor del proyecto IBI, de este material radiofónico que tiene toda una historia detrás. Sí, tiene una historia detrás. Esta es la parte sonora de IBI México. Tenemos un programa de radio que realizamos desde hace más de dos años, lo transmitimos por internet y tiene la intención de ser una plataforma de participación e intervención para niños y jóvenes. Que desde luego pues hacemos énfasis en fomento a la lectura, pero también se trata de que los chicos hablen de lo que sienten, de lo que les gusta, de qué quieren, qué anhelan, también de lo que no les gusta. Esa es la intención. Y tenemos la fortuna de contar con este maravilloso equipo que era propiedad del maestro Germán Deza, quien generosamente lo donó a IBI México con este equipo hacia su programa de radio, Radio Muégano, desde su casa y era consejero de IBI México. Entonces lo donó y seguramente en donde quiera que esté debe de estar más que complacido porque es un equipo que estamos utilizando pues para hacer radio. Claro. Dos legados radiofónicos de primer orden. Juana Inés Deza y el material para hacer radio infantil. Por supuesto. Exactamente. Oye, ¿tú sabías que Walter Benjamin, alguien del que he venido hablando en las anteriores salas, era un coleccionista de libros infantiles de primer orden? Tuvo un acervo de cerca de 3 mil libros de su biblioteca personal. Pero también Walter Benjamin en la década del 30 hacía radio para niños, Radio Berlín y Radio Frankfurt. Y yo quería proponerte, si me ayudas a transmitir desde los micrófonos del legado de Germán Deza, un radiodrama de Walter Benjamin para niños. Bueno, por supuesto. ¿Me ayudas? Qué honor, gracias, claro que sí. Bueno, pues vamos a la cabina. Vamos, pues. Vamos. Venga conmigo. Vamos. Tenemos nuestra cabina de radio. Adelante. Ah, espléndida. Qué gran cabina. Por favor. Después de Tilore. Qué cabina. Todas las cabinas radiofónicas son como estar en casa. Vamos a leer una obra, un radiodrama de Walter Benjamin titulado Los Alborotos de Casperl que nosotros hemos mexicanizado. Ok. Y lo hemos llamado Los Alborotos de Don Folías. Yo voy a hacer dos folías y Lorena va a ser la señora Matamoros. Así que vamos a empezar. Se oyen unos silbatos y se oyen unas sirenas de barco. Casperl dice, ¡Ah! Menuda niebla tenemos esta mañana. Van a rompernos los tímpanos con este estruendo, pero los barcos no lo tienen fácil con esta niebla. Y precisamente hoy, Fushi, mi mujer, me tenía que mandar al mercado. Quiere chorizo para comer. Un chorizo de ocho centímetros. Que no se me olvide. Y tiene que ser más gorda que la última vez. Ocho centímetros. Vaya por Dios. Me he dejado en casa la cinta métrica. Pero hombre, ya está bien. Es que no puede abrir los ojos. Es que quiere ir atropellando a la gente. ¿Cómo voy a atropellar a la gente? No puedo verla con esta niebla. No, si usted es capaz de chocar con mi barriga, encima insultarme. ¿Por qué no se compra una sirena de niebla como a los demás? ¿Qué dientes le ocurre hoy? Abra los oídos. No oye cómo ese señor la ha hecho sonar. A él no le pasará nada. Usted no está en sus cabales. Era un vapor. Por mí puede usted tirarse al agua a mí. ¿Pero quién es usted impertinente? ¿Y yo? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Y bueno, les vamos a recomendar algunos títulos que se basan en el tema del que les hablamos este día. Yo les voy a recomendar el libro Weir, la guía LGBT para adolescentes de Kathy Belch y Mark Bisquep. Déjenme decirles que todos los títulos los pueden encontrar en la biblioteca de Vivi México. Yo les voy a recomendar Cuéntamelo Todo de Katharina von de Gatelan. La verdad no sé si sea de otro lugar porque está muy complicado su nombre. Y de Anne Cuchul. Y el libro de Paula tiene Dos mamás, escrito por Leslie A. Newman, ilustrado por Mabel Pierola. Y yo les recomiendo el de Rosa Caramelo, de Adela Turín y Nela Bosnia. Y el de Rey y Rey, de Linda y Esther. Yo les voy a recomendar el libro de Arta del Rosa, escrito por Natalie Hens. Y el de Mamá no me contó, escrito por Babetco. Yo les voy a recomendar Marita y las Mujeres en la Calle, escrita por Dolores Juliano, ilustrado por Mabel Pirola. Y en familia, escrito por Alexander Mazziner y Anke Gould. ¿Cómo se escribe el nombre de su país? Con tinta sobre un papel. Mi paciencia se acaba. ¿Me quiere decir su nombre o no? Si no hubiera tanta niebla, lo sabría ya usted, comadre. ¿Qué quiere decir? ¿Es que tiene su nombre de pinta por delante? Eso no, pero pisto una prenda de colores. ¿Es usted militar? No precisamente, pero parece que no se da cuenta, comadre. Intento decirle que adivine mi nombre. ¿Cómo voy a adivinar su nombre? Eso es una broma estúpida. Espere, comadre. Mi apellido se escribe Lías. Y mi nombre empieza con F. Puede ahorrarse su nombre de pila. Ahora vamos a la comisaría, señor Flías. Puede llevarme allá si quiere, pero yo no soy el señor Flías. Por todos los diablos. Acaba de decirme que ese es su nombre. Necesita mi nombre de pila. Al diablo. El diablo está detrás de usted. Filias. Folías. Bravo. Sí, soy Folías, comadre. ¡Qué alegría, Folías! Hoy es un día para... Hoy es un día para recordarlo. ¿Cuánto tiempo te llevaba buscando? ¿Me buscaba a mí usted? ¿Para qué? Folías, tengo que revelarte un secreto que te alegrará. Soy locutora de radio. Ay, va. ¿Qué me dice? Y desde hace mucho tiempo, uno de mis principales objetivos ha sido ponerte a ti, Folías, el veterano y famoso amigo de los niños, delante de un micrófono. De eso ni hablar. ¿Qué me dices, Folías? He oído bien, estás rechazando la grande y solemne oportunidad de hablar en la radio. Eso mismo. Pero, ¿por qué? Mire, comadre, si de verdad quieres saberlo, se lo digo ya. Sí, Folías, por favor, dímelo. Si no le he entendido mal, usted es de la radio, ¿verdad? Efectivamente, así es. Sabe, con todas estas chispas que salgan, saltan a mi alrededor, podría querer coger una y arder en llamas. Folías, no sabes lo que es la radio. Si vienes conmigo, seguro pronto cambiarás de idea. Me lo pensaré por el camino. ¿Ves, enrejado? Cuando pasamos a lo largo, contaré los barrotes. Hablaré, no hablaré. Hablar, no hablar. Hablar, no hablar. Hablar, no hablar. Hablar, no hablar. Hablar. Mira, Folías, ya estamos llegando. ¿Qué? ¿Ese cubo tan feo? El Palacio de la Radio. Hay más ventanas de las que se puede contar. ¿Es aquí donde se encierran los que tienen que oír la radio? Sígueme, Folías, te lo explicaré todo. Este silencio tan grande me da mucho miedo. Shh, aquí no se puede hablar. Pensé que me traía aquí para hablar. Entra aquí, Folías. Esto es divertido. ¿Qué tienen en esas pequeñas jaulas? ¿Guarda ratones dentro? Son los micrófonos, Folías. Ante uno de estos micrófonos hablarás ahora. ¿Y qué pasará entonces? Entonces te oirán en el mundo entero. ¿También en Jalisco? Allí vive Cepo. Hace tiempo que quiero cantarle los 40. Por supuesto. Y ahora vamos a conectar. Pensándolo bien, quisiera primero escuchar. Claro que sí, Folías, con mucho gusto. Desde Baja California, Sonora, Ciudad Juárez, Guadalajara, Guerrero, Cuernavaca, Oaxaca, Mérida. Lo que quieras. Gira este botón e irás oyendo. Acabamos de leer un fragmento de Los Alborotos en torno a Casperl, un radioteatro de Walter Benjamin, uno de los filósofos más inclinados a la infancia y a la juventud con su gran acervo de libros infantiles y juveniles y su gran legado radiofónico. Homenaje a Walter Benjamin junto con mi querida Lorena Rosales, a través de los micrófonos que legó Germán Dehesa a IFI México. ¡Qué maravilla! Esto es Ciudad con Alma de Piedra. Nos vemos en la próxima entrega con otra sorpresa por la gran Ciudad de México.